Junk Box ¡Silencio en la sala! Hoy, como cada jueves, juzgamos de nuevo a John McGilty. Bien, señor McGilty, según el informe está usted acusado de suplantación de identidad. Eso es totalmente falso. Vaya, es una argumentación bastante sólida. En ese caso, debería dejarla libre. Está usted en lo correcto, señor Ian. ¡Alto ahí, McGilty! ¿Está usted suplantando mi identidad? No, de ninguna manera, señor juez. Señor fiscal, proceda a interrogar al acusado. Señor McGilty, ¿no es cierto que usted se coló en casa de la condesa de Pond de Borde haciéndose pasar por su marido con el malévolo plan de tener una agradable velada con ella y los niños? No, no es cierto. Vaya, debo reconocer que el señor McGilty tiene una buena coartada. No se dejen baucar por este suplantador, su señoría. ¡McGilty no es más que un farsante! No va a hacer caso del fiscal, ¿verdad, su señoría? Ese bigote, eso no es prominente, esa voz hombruna... ¿Mamá? Hijo, te quiero, hijo. ¿Pero cómo es posible, mamá, después de abandonarme? Me dijeron que habías muerto. Bueno, morir, morir, al final no estaba muerta. ¡Pero si donamos todos tus órganos! Sí, estaría bien recuperar mi páncreas, sin él no puedo hacer... ...aquello que hace un páncreas. ¡Maldita sea, McGilty! Ya si consigues engañarme de nuevo, tengo el veredicto listo. ¡Que entre la ruleta! ¡El veredicto es... ...culpable! ¡Maldita sea, McGilty! Es imposible adivinar cuál es la auténtica azafata. Solo hay una forma de saberlo. Bajaos la parte inferior del bikini. Vaya, no contaba con que las dos tuvieran pene. ¡Se suspende la sesión a esta nueva orden! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no.